Más Madrid Ganar Mosto les quiere proponer a todos los municipios, a todos los alcaldes y alcaldesas un frente común para dar una respuesta firme y contundente a la última agresión del Gobierno Regional de Isabel Díaz Ayuso, suspendiendo los convenios de casas infantiles, de escuelas infantiles y casas de niños, aprovechando una crisis sanitaria sin precedentes para introducir más recortes en la escuela pública, generando problemas financieros a las entidades locales y desentendiéndose de la escuela infantil como si no fuera un servicio esencial. Exigimos rectificación inmediata de la Comunidad de Madrid ante esta nueva decisión regresiva y reaccionaria de Isabel Díaz Ayuso. Los municipios tenemos que alzar nuestra voz.